El curioso regalo que le hizo un fan a María Becerra a la salida de su show La reacción fue increíble porque María Becerra se acercó junto a los fans que estaban en la calle a firmar autógrafos y a sacarse fotos con ellos pero un peculiar fan le regaló dos peluches, uno para ella y uno para la amiga, la chilena lo cual todo el mundo le encantó y le pareció muy tierno ¿Qué te pareció la reacción de María Becerra? ¿Puedo pedirte solo un saludito para Emilia y para Maylan que vienen el viernes? Es uno tuyo y uno de Belu ¿Qué te pareció la reacción?